En nuestro próximo capítulo, carabineros e incluso nuestro propio equipo de alerta máxima pondrán en riesgo su vida. A continuación, solo un adelanto de lo que verá en los próximos siete días. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Los peligros están a la vuelta de la esquina y en cualquier momento nos podemos ver envueltos en un procedimiento como los que vimos en el capítulo de hoy. Recuerde que nos vemos la próxima semana con más emoción, adrenalina y acción en alerta máxima. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Carabinero? ¿Qué está haciendo aquí? ¿Ah? ¿Está durmiendo? ¿Usted bebió alcohol? Sí, cuando venía. ¿Y a dónde usted cabrera? A los Lens. ¿Qué haces aquí en San Bernardo? Me voy a dejar a mí, a mí y a mí maestro. ¿Tiene alguien que lo venga a buscar o no? No, pues sí, hasta ahora. ¿Pero llame a alguien? ¿Qué está? ¿Puede ocasionar un...? Uy, ¿dónde me paré? No me di cuenta. ¿A dónde estoy? ¿Se encuentra en la comuna de San Bernardo? No, aquí. Sí, podría llamar, pero a la... Llame a alguien. De aquí, que sí, que no. Pero es mejor que usted se vaya a su casa manejando así. No sé, pues caballos van a ir una chela, no sé, a dormir, no sé. ¿Una chela? Ah, no, una chela. No, no sé, no se puede ir. No, no sé, no se puede ir. Ah, no me deja ir. No, tiene que llamar a alguien. ¿De quién se llama? Que algún amigo que le pueda hacer un... ¿Lo pueda ayudar en estos momentos? Sí, a ver, me lo muestran todos. Sé que no puedo llegar a mi casa porque el señor me hace jandazos. Esto va a cobrar, güey, porque no... Ya, vamos a la chela. ¿Qué son ya? Aquí él nos va a ayudar para que lo llegue, ¿ya? Nuestro camarógrafo lo ayudará a mi hijo, ya que usted en esas condiciones no puede manejar. No, 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 no. No, no, no. Gracias.